Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión estamos grabando la primer promo de la nueva sección que voy a hacer, que voy a hacer pues para los que no saben una promo semanal de algún canal que pues me pida una promo, pero los requisitos tienen que ser que estén suscritos al canal que sean activos y que pues tengan por lo menos 20 suscriptores o más para hacerles una promo y pues obviamente tienen que tener videos para saber que voy a pronunciar de su canal y bueno pues en esta ocasión la primer promo que fue el primero que me pidió fue CrafterM97, también ya hay más gente la cual me pidió promo y son suscriptores así que pues les voy a hacer la promo con gusto en las siguientes semanas, así que pues no olviden apoyar el canal para que su promo se haga válida y bueno pues la primera promo es CrafterM97, primero que nada su canal va a estar en la descripción por si se quieren pasar a este canal que es de un amigo por cierto, bueno su canal es CrafterM97 Gameplays y mucho más, su banner está muy buena, su imagen de portada también como ven aquí es partner de TGN y bueno vamos a ver su contenido, para empezar es muy activo, que es algo que también consta mucho para ver los canales su último video fue hace dos días, después cuatro, seis, una semana, una semana, una semana, una semana, dos semanas y así, así que es un canal muy activo, sube Pokémon Esmeralda, serie de mods, Super Meat Boy, Shafter League que es una nueva serie que se está haciendo ahí con unos amigos Smoking Simulator, también tiene entrevistas a youtubers, Valiant Hearts, Pixel Goon tiene también otro tipo de blogs y videos informativos, bienvenidos al canal, te ha gustado, suscríbete, es una bienvenida y bueno pues tiene mucha variedad, la verdad, aquí tiene un blog viajero, así que vamos a ver su información hola chicos, en este canal podrán encontrar cosas como una gran variedad de videos, actividad continua en el canal puede ser cualquier día, generalmente subo uno o dos días, muchos blogs y demás, también busco sacarte una sonrisa por más mínima que sea, espero que te diviertas y te entretengas carita feliz, mexican youtuber, sus metas del canal, 100 suscriptores, 200 suscriptores, 300 suscriptores, 400, 500 y muchos más ya llegó a su meta de 200 y de 100 y dice, recuerden que cada vez que alguien se suscriba a este canal, salvamos a un Steve que no tiene premio tampoco olvides compartir los videos que te han gustado con tus amigos en Twitter, Facebook, etc mucha ilusión, su Twitter, Gamertag, actualmente no tiene Gold, su App, así que si te gusta el canal te invito a que te suscribas aquí están todas sus redes, su App, suscríbete aquí, en juegos, Google+, Ask, FamePage, CrafterM27, su Twitter ya casi llega a los 250 suscriptores va subiendo en una cantidad pues decente como yo, más o menos también este les quiero decir que estas promos son para por lo menos ayudar un poco a los canales que no tienen muchos suscriptores también voy a dar consejos sobre los videos su lista de reproducción como ven aquí tiene ordenados todos sus videos eso también es algo que consta mucho en los canales para que sean mejor vistos sus videos sus videos tienen buena calidad yo ya me los he visto el audio es bueno la calidad de los videos es buena la cantidad de FPS o sea la fluidez de los juegos también es muy buena así que pues este es el canal de CrafterM97 este ha sido las promos van a ser un poco más a fondo los consejos los voy a dar para quien los necesite un poco más o por ejemplo este canal ya tiene un poco más lo que se necesita para que sea un canal decente por así decirlo como el mío pues así que pues sí este es el canal de CrafterM97 no olviden pasarse y si les gusta pues suscribirse echarle un vistazo porque estaría genial y si son suscriptores fieles o pues si se quieren suscribir les gustó esto y pues quieren apoyar el canal pues no olviden pueden comentar en este mismo video que quieren su promoción y pues esta ha sido la primer promoción comenten que les ha parecido su opinión y nos vemos hasta la próxima adiós chau tin 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 si si si